no le avisa opa, opa, llegamos llegó bien llegó muy bien ahora voy a cuidar no hay problema este es mi hermano otra, ¿qué jugamos? Adrián hola opa, opa, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿cómo estás? mucho gusto ¿eres bien? ¿todo bien? llegó bien, no hay problema sí, todo bien estoy bien bien, bien ahora sí ahora que lo vi a él sí, se está llegó más rápido que imaginaba ¿qué? ¿hizo rápido? sí, llegó más allá, que lo tengo imaginado